Los ácidos grasos omega 3 forman parte de la estructura del cerebro humano y de la retina, y por eso son fundamentales durante el periodo de gestación del feto. Los expertos han concluido que la dieta de la madre antes de la concepción del bebé es esencial para determinar la clase de grasas que se acumularán en los tejidos del feto, puesto que los ácidos grasos omega 3 pasan a este a través de la placenta. Obtener unos niveles elevados de omega 3 durante el embarazo aporta numerosos e importantes beneficios al niño, entre los que incluye mayor agudeza visual, mayor capacidad de aprendizaje, de concentración, comunicación y sociabilidad, menor morbilidad, mayor inteligencia, menor riesgo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo y parálisis, además de menor riesgo de sufrir retraso en el desarrollo. Por el contrario, la falta o carencia de omega 3 está asociado a problemas en la vista, menores niveles de inteligencia y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.